La Biblia Dios habla hoy. 20 de noviembre. Cantemos al Señor con alegría. Salmo 95. Vengan, cantemos al Señor con alegría. Cantemos a nuestro protector y salvador. Entremos a su presencia con gratitud. Y cantemos himnos en su honor. Porque el Señor es Dios grande. El gran rey de todos los dioses. Él tiene en su mano. Las regiones más profundas de la tierra. Suyas son las más altas montañas. El mar le pertenece, pues él lo formó. Con sus propias manos formó la tierra seca. Vengan, adoremos de rodillas. Arrodillémonos delante del Señor. Pues él nos hizo. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos ovejas de sus prados. Escuchen hoy lo que él les dice. No endurezcan su corazón, como en Meribah. Como aquel día en Masá, en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados. Aunque habían visto mis obras. Cuarenta años estuve enojado. Con aquella generación. Y dije, esta gente anda muy descarriada. No obedecen mis mandatos. Por eso juré en mi furor. Que no entrarían en el lugar de mi reposo. Una canción nueva al Señor. Salmo 96. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas. Ante todos los pueblos y naciones. Porque el Señor es grande. Y muy digno de alabanza. Más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada. Pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia. Hay poder y belleza en su santuario. Den al Señor, familias de los pueblos. Den al Señor el poder y la gloria. Den al Señor la honra que merece. Entren a sus atrios con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Que todo el mundo tiemble delante de Él. Digan a las naciones, el Señor es rey. Él afirmó el mundo, para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Que se alegren los cielos y la tierra. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que griten de alegría los árboles del bosque. Delante del Señor, que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra. Y gobernará a los pueblos del mundo. Con justicia y con verdad. El Señor es rey. Salmo 97. Alégrese toda la tierra. Alegrense las islas numerosas. El Señor es rey. Está rodeado de espesas nubes. La justicia y el derecho sostienen su trono. El fuego va delante de Él. Y quema a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. La tierra tiembla al verlos. Las montañas se derriten como cera. Ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia. Todos los pueblos ven su gloria. Quedan humillados los que adoran ídolos. Los que se sienten orgullosos de ellos. Todos los dioses se inclinan ante Él. Oh Señor. Sion y las ciudades de Judá. Se alegran mucho por tus decretos. Pues Tú, Señor Altísimo. Estás por encima de toda la tierra. Y mucho más alto que todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Protege la vida de los que le son fieles. Los libra de caer en manos de malvados. La luz brilla para el hombre bueno. La alegría es para la gente honrada. Alegrense en el Señor, hombres buenos. Y alaben su santo nombre. El Señor ha alcanzado la victoria. Salmo. Salmo noventa y ocho. Canten al Señor una canción nueva. Pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria. Con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria. Ha mostrado su justicia. A la vista de las naciones. Ha tenido presente su amor y su lealtad. Hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista. La victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría. Habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría. Y cántale himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa. Al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, el Rey. Al son de los instrumentos de viento. Quebrame el mar y todo lo que contiene. El mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos. Que se unan las montañas en gritos de alegría. Delante del Señor. Que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo. Con rectitud e igualdad. El Señor es el Rey Supremo. Salmo 99. El Señor es rey. Él tiene su trono sobre los querubines. Tiemblen las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande en el monte Sion. El Señor está por encima de todos los pueblos. Se ha alabado su nombre, grande y terrible. Dios es santo. Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Has tratado a los hijos de Jacob. Con justicia y rectitud. Alaben al Señor, nuestro Dios. Y arrodillense delante de sus pies. Dios es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor les respondía. Cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos. Desde la columna de nube. Y ellos cumplieron sus mandatos. Y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios de perdón. Pero también castigaste sus maldades. Alaben al Señor, nuestro Dios. Arrodillense ante su santo monte. Nuestro Dios, el Señor, es santo. Proverbios 20. El vino hace insolente al hombre. Las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. Un Rey furioso es como un león rugiente. Quien lo provoca, pone su vida en peligro. Es honra del hombre evitar discusiones. Más cualquier necio puede iniciarlas. Cuando es tiempo de arar, el perezoso no hará. Pero al llegar la cosecha, buscará y no encontrará. Las intenciones secretas son como aguas profundas. Pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales. Pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. Felices los hijos que deja. Quien ha vivido con rectitud y honradez. Cuando el Rey toma asiento en el tribunal. Le basta una sola mirada para barrer el mal. Nadie puede decir, tengo puro el corazón. Estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas con trampa. Son dos cosas que el Señor aborrece. Por sus acciones se conoce. Si un joven se conduce con rectitud. El oído para oír y el ojo para ver. Fueron creados por el Señor. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. ¡Qué mala mercancía! Dice el comprador. Pero una vez comprada se felicita a sí mismo. Vale más quien habla con sabiduría. Que todo el oro y las joyas del mundo. Al que salga fiador por un extraño. Quítale la ropa y tómate la emprenda. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras. Aunque a la larga le resulte como un bocado de tierra. Los planes se afirman con un buen consejo. La guerra se hace con una buena estrategia. El chismoso no sabe guardar un secreto. Así que no te juntes con gente chismosa. El que maldice a su padre o a su madre. Morirá en la más espantosa oscuridad. Lo que al principio se adquiere fácilmente. Al final no es motivo de alegría. Nunca hables de tomar venganza. Confía en el Señor y Él te hará triunfar. El Señor aborrece el uso de pesas falsas. Las balanzas falsas son reprobables. El Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su propio destino. Es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios. Y que después reconsidere su promesa. El rey sabio aleja de sí a los malvados. Y los aplasta bajo una rueda. El espíritu que Dios ha dado al hombre. Es luz que alumbra lo más profundo de su ser. El rey se mantiene seguro en su trono. Cuando practica el amor y la verdad. El orgullo de los jóvenes está en su fuerza. La honra de los ancianos en sus canas. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. 1 Pedro 3. Dios habla hoy. Deberes de los esposos. Así también ustedes, las esposas, sometense a sus esposos, para que, si algunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes, al ver ello su conducta pura y reverente para con Dios. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. 5 Pues éste era también, en tiempos antiguos, el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. 6 Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará, como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Deberes de todos los cristianos. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. ¿Por qué? ¿Quién quiera amar la vida y pasar días felices? Cuide su lengua de hablar mal. Y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque el Señor cuida a los justos. Y presta oídos a sus oraciones. Pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero hágalo con humildad y respeto. Portense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Jeremías 35. Dios habla hoy. Jeremías y los recabitas. En el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ve a la comunidad de los recabitas y habla con ellos. Llévalos luego a uno de los cuartos que hay en el templo, y ofréceles vino. Yo, Jeremías, fui a buscar a Hazanías, hijo de otro Jeremías y nieto de Abasimías, y a sus hermanos e hijos, y a toda la comunidad de los recabitas, y los llevé al templo, al cuarto de los hijos de Anán, hijo de Iqdalías, que era un hombre de Dios. Este cuarto se encuentra junto al de los jefes del templo y encima del cuarto de Maseías, hijo de Salúm, que era el guardián del umbral del templo. Serví a los recabitas jarros y copas llenos de vino, y les dije, tomen un poco de vino. Ellos respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro antepasado, prohibió para siempre que nosotros y nuestros descendientes bebiéramos vino. También nos prohibió hacer casas, sembrar campos y plantar o tener viñedos. Nos mandó que habitáramos siempre en tiendas de campaña, para vivir mucho tiempo en esta tierra donde andamos como extranjeros. Nosotros hemos obedecido todas las órdenes de nuestro antepasado Jonadab, y nunca bebemos vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni construimos casas para vivir, ni tenemos viñedos, ni terrenos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y cumplimos todo lo que nuestro antepasado Jonadab nos ordenó. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió este país, decidimos venir a Jerusalén para huir de los ejércitos caldeos y sirios. Por eso estamos viviendo en Jerusalén. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel, te ordeno que vayas y digas a la gente de Judá y de Jerusalén, aprendan la lección y obedezcan mis órdenes. Yo, el Señor, lo digo. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recav, han cumplido la orden que él les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben porque han obedecido la orden de su antepasado. Yo también les he dado a ustedes órdenes una y otra vez, pero no me han obedecido. Les he enviado, uno tras otro, a todos mis siervos los profetas, para decirles, dejen su mala conducta y sus malas acciones. No se vayan tras otros dioses ni les rindan culto, y así podrán seguir viviendo en la tierra que les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no quisieron hacerme caso ni me han obedecido. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recav, han cumplido la orden que su antepasado les dio. En cambio, el pueblo de Israel no me ha obedecido. Por eso yo, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel, digo, voy a hacer que caigan sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que les he anunciado. Porque yo les he hablado, y ustedes no me han hecho caso. Los he llamado, y ustedes no me han respondido. Además, Jeremías dijo a los Recavitas, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel, dice, ya que ustedes han obedecido las órdenes de su antepasado Jonadab, y han observado sus instrucciones y cumplido todo lo que él les ordenó, yo, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel. Les aseguro que nunca faltará un descendiente de Jonadab que esté siempre a mi servicio. Jeremías 36. Baruc lee el rollo en el templo. El año cuarto del gobierno de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, toma un rollo de escribir, y escribe en él todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las demás naciones, desde que comencé a hablarte en tiempos de Josías hasta ahora. Quizá cuando los de Judá sepan de todas las calamidades que pienso enviarles, dejarán su mala conducta y yo les perdonaré sus maldades y pecados. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y le dictó todo lo que el Señor le había dicho, y Baruc lo escribió en un rollo. Luego Jeremías dio a Baruc las siguientes instrucciones. Mira, la situación en que me encuentro me impide ir al templo del Señor. Por lo tanto, ve tú el próximo día de ayuno y lee el rollo que yo te dicté y que tú escribiste, para que el pueblo y todos los habitantes de las ciudades de Judá que hayan venido acá, oigan el mensaje del Señor. Quizá dirijan al Señor sus ruegos y dejen todo su mala conducta, porque la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo son terribles. Baruc hizo todo lo que el profeta Jeremías le había ordenado. Fue al templo y leyó en el rollo el mensaje del Señor. El noveno mes del año quinto del gobierno de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, se dispuso que, tanto los habitantes de Jerusalén como los que habían venido de otras ciudades de Judá, ayunaran ante el Señor. Baruc fue al atrio superior del templo, a la entrada de la Puerta Nueva, y desde el cuarto de Guemarías. Hijo de Zafán el cronista, leyó a todo el pueblo el rollo donde estaban las palabras de Jeremías. Baruc lee el rollo ante los altos funcionarios. Micaías, hijo de Guemarías y nieto de Zafán, oyó todo el mensaje del Señor que Baruc leyó en el rollo, y fue al Palacio Real, al cuarto del cronista, donde estaban reunidos todos los altos funcionarios. Elísama, el cronista, Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Agbe, Guemarías, hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías, y otros funcionarios. Micaías les contó todo lo que había oído cuando Baruc leyó en el rollo delante del pueblo. Los funcionarios enviaron a Jeudí, que era hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusí, a decirle a Baruc que les llevara el rollo que había leído delante del pueblo. Baruc tomó entonces el rollo y se presentó ante ellos, y ellos le dijeron, Siéntate y leenos el rollo. Baruc se lo leyó, y tan pronto como lo oyeron, llenos de miedo se volvieron unos a otros y dijeron, Tenemos que informar de todo esto al rey. Luego dijeron a Baruc, Cuéntanos cómo escribiste todo esto. Baruc respondió, Jeremías personalmente me lo dictó todo, y yo lo escribí con tinta en el rollo. Entonces le dijeron a Baruc, Pues tú y Jeremías vayan a esconderse y que nadie sepa dónde están. El rey Joaquín quema el rollo. Los altos funcionarios dejaron el rollo en el cuarto de Elisamá, el cronista, y fueron al palacio a informar de todo esto al rey. El rey mandó a Jeudí traer el rollo del cuarto de Elisamá, el cronista, y cuando Jeudí lo trajo, lo leyó delante del rey y de todos los altos funcionarios que lo rodeaban. Como era el mes noveno, el rey se encontraba en su cuarto de invierno, ante un bracero encendido. En cuanto Jeudí terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las cortaba con un cuchillo y las echaba al fuego del bracero. Así lo hizo hasta quemar todo el rollo. Ni el rey ni los altos funcionarios que oyeron toda la lectura sintieron miedo ni dieron señales de dolor. El Natán, de laías y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, pero él no les hizo caso, sino que ordenó a Jerameel, príncipe de sangre real, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que apresaran al profeta Jeremías y a su secretario Baruc. Pero el Señor los ocultó. Jeremías dicta otro rollo. Después que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, Toma otro rollo y vuelve a escribir en él todo lo que estaba escrito en el primero, el que quemó Joaquín, rey de Judá. Y dile lo siguiente, así dice el Señor, tú quemaste el rollo, y reprendiste a Jeremías por haber escrito en el que el rey de Babilonia va a venir sin falta, a destruir el país y a dejarlo sin hombres ni animales. Pues bien, yo, el Señor, te digo a ti, Joaquín, rey de Judá, que tú no tendrás descendiente en el trono de David. Tu cadáver quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche, y a ti y a tus descendientes, lo mismo que a tus funcionarios, los castigaré por sus pecados. Haré que caigan sobre ustedes y sobre los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que les anuncié y a las que ustedes no hicieron caso. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio a Baruc, su secretario, quien escribió todo lo que Jeremías le dictó, es decir, todo lo que estaba escrito en el rollo que el rey Joaquín había quemado. Jeremías añadió además muchas otras cosas parecidas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.